Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de Confidencial y de Esta Semana. Está con nosotros los periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Helmer, mi colega Octavio Enríquez, Iván Olivares y a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de las distintas redes sociales, Facebook Live, YouTube y también en Spotify, este programa Confidencial Radio que sigue llegando a ustedes a pesar de la censura impuesta por el régimen en Radio Corporación. Aquí estamos haciendo periodismo en la víspera de las votaciones que se llevarán a cabo este 7 de noviembre, un proceso electoral que fue anulado desde el momento en que el candidato a la reelección, Daniel Ortega y también jefe supremo de la policía, ordenó prácticamente el arresto y la criminalización de los 7 precandidatos de la oposición que estaban dispuestos a competir internamente para la selección del candidato único de la oposición. Estoy hablando de Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre. Cinco de ellos están en la cárcel del Chipote, dos bajo arresto domiciliar, otros dos precandidatos, el ex jefe de la contra Luis Fley y la abogada María Asunción Moreno también están en el exilio. Más de 30 líderes políticos y cívicos, líderes de diferentes corrientes y agrupaciones políticas y cívicas, también del movimiento campesino, de los estudiantes universitarios, del sector empresarial, así como defensores de derechos humanos, analistas, periodistas, están en la cárcel del Chipote desde hace más de cuatro, algunos ya cinco meses, como producto de esta redada para eliminar la vía electoral en la competencia que debió haberse realizado el 7 de noviembre. Una encuesta que publicó Confidencial la semana pasada, realizada por la firma Sid Gallup, indica que si las elecciones fueran hoy, la preferencia de la mayoría, claramente del 65% del electorado estaría votando por un candidato de la oposición seleccionado en una fórmula de cualquiera de estos siete precandidatos opositores que hoy están presos. También fueron eliminados tres partidos políticos, dos partidos claramente representando a la oposición, Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática. Y esta encuesta dice que solamente el 17% del electorado estaría votando abiertamente por Daniel Ortega. Sin embargo, este domingo, en unas elecciones sin competencia política, con la participación de Ortega y otros cinco candidatos de partidos políticos que son aliados del Frente Sandinista, colaboracionista o zancudos, como le llama la población. El Consejo Supremo Electoral seguramente ya tiene predeterminado el resultado de esta encuesta, que no será menos del 70% de votación para Daniel Ortega. No sabemos qué porcentaje le adjudicarán a los otros partidos opositores. Se trata de un evento electoral sin observación nacional e internacional, controlado totalmente por el partido Frente Sandinista, el Consejo Supremo Electoral, con la exclusión incluso de la prensa, la prensa independiente nicaragüense, cuyas redacciones están ocupadas por la policía, como es nuestra redacción de confidencial, la prensa 100% noticias, con más de 70 periodistas en el exilio y con las puertas cerradas a la prensa internacional. Aquí en Costa Rica, donde yo me encuentro, hay cantidades de corresponsales extranjeros de diferentes medios, del Wall Street Journal, de periódicos japoneses, radioemisoras de Alemania. Hoy se anunció que, perdón, la corresponsal del Washington Post de México le fue prohibido su ingreso a Nicaragua. Están totalmente cerradas las puertas del acceso a la prensa independiente nacional e internacional. Esas son las votaciones que se van a llevar a cabo el domingo. Hay, sin duda, una orientación, una movilización política partidaria del FSLN a mover a sus simpatizantes y a sus votantes a votar, pero también hay una operación de cooptación, de presión en contra de los servidores públicos y de personas que en los barrios están bajo vigilancia. La orden que se ha bajado por parte de las unidades, las llamadas unidades de victoria electoral es a realizar un voto temprano. Hay por lo menos cuatro cortes de la información que el Frente Sandinista tiene que hacer para verificar si los empleados públicos están votando o no. La primera es a las 10 de la mañana, la otra es a las 2 de la tarde y la otra es a las 4 de la tarde. Y a todos les están pidiendo que inmediatamente, después de ejercer el voto, tienen que reportar que lo han efectuado. Que si van a tomarse una fotografía dentro de una urna electoral, bueno, eso es completamente ilegal y probablemente no vamos a ver ese tipo de extremos, pero hay distintas formas de presión y de cooptación. Y también hay formas de resistencia pasiva y de resistencia activa que están practicando los empleados públicos frente a esa presión partidaria el 7 de noviembre. La Iglesia Católica ha hecho un llamado a todos los ciudadanos a decidir de acuerdo a su conciencia, pero también ha dicho claramente que una elección libre, competitiva, democrática, tiene determinados requisitos que están sostenidos por la ley, por el Estado de Derecho que no existe en Nicaragua. El llamado de los obispos a cada ciudadano, a los empleados públicos también, es a que tomen su decisión de acuerdo a su conciencia. Otros nicaragüenses agrupados en la oposición, en los movimientos cívicos, en el gran movimiento azul y blanco, están llamando a los ciudadanos a quedarse en casa como un acto de protesta, como un acto de rechazo de esta farsa electoral. De manera que el 7 de noviembre vamos a ver algunas filas de gente votando. Lo que no vamos a conocer nunca es cuál es realmente la voluntad popular, la voluntad popular de una mayoría que le fue impedido de participar porque eliminaron a los partidos políticos y eliminaron también a sus candidatos. Eso es lo que va a ocurrir el 7 de noviembre y la pregunta que todo mundo se hace no es en relación a los resultados que va a presentar el Consejo Supremo Electoral, sino a la reacción que ya se está produciendo en primer lugar de parte de la comunidad nacional de los nicaragüenses y en segundo lugar también de la comunidad internacional. Esta encuesta que mencionaba indica que un 78 por ciento de los nicaragüenses, es decir, mucho más que ese 65 por ciento que estaría dispuesto a votar por un candidato de la oposición, considera que estas elecciones no tienen legitimidad nacional o internacional, fundamentalmente por la exclusión de la oposición, no solamente por el hecho de que no reúnen las condiciones democráticas, sino porque no hay por quién votar, no está participando la oposición. Y por el otro lado, a nivel internacional, esta semana se aprobó en el Congreso Norteamericano, quiere decir en las dos cámaras del Congreso Norteamericano, el Senado y la Cámara de Representantes, una iniciativa de ley conocida como Renacer, que parte de la premisa que en Nicaragua se ha violado no solamente los derechos humanos, sino el derecho a elegir y ser electo de los nicaragüenses con esta farsa electoral. Y esta ley, que ya está en este momento en el escritorio del presidente Joe Biden, apunta a endurecer las sanciones individuales que Estados Unidos aplicaría en coordinación diplomática con otras naciones de la Unión Europea, de Canadá, del Reino Unido y de otros para endurecer las acciones de sanción contra altos funcionarios del gobierno que son responsables de este fraude electoral, que son responsables de la represión que no se ha detenido un solo día mientras el país se mantiene en estado policial. Esta ley incluye otros temas relacionados con el escrutinio que el Congreso de Estados Unidos está demandando en torno a los organismos multilaterales de crédito, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, que siguen financiando al régimen Ortega Murillo. Tiene también una cláusula específica sobre la intervención de Rusia en Nicaragua, que está muy relacionada con aspectos fundamentalmente políticos, de inteligencia. No sé si esto tiene o no que ver con otro tema del que vamos a hablar más adelante, como es la creación de granjas de troles y la creación de cuentas falsas en las redes sociales por parte del aparato político del Frente Sandinista y del orteguismo, que han sido canceladas esta semana por la empresa propietaria de las redes sociales Facebook, YouTube y otras más. Y también el proyecto de ley incluye una demanda de la revisión del Tratado de Libre Comercio, CAFTA, y la relación con Nicaragua. Más adelante en el programa conversaremos con Débora Ulmer, ella es la directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, quien nos brinda un análisis más a fondo sobre los alcances de esta ley. Ese es el tema que se está debatiendo también en la Unión Europea antes del 7 de noviembre y después del 7 de noviembre. Hoy vamos a hablar sobre estos temas y también sobre la cancelación de la granja de troles que se ejecutó a inicio de esta semana. Hablaremos también sobre las últimas noticias económicas. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no se ha presentado el proyecto del presupuesto de la República, que debería estar ya en la Asamblea Nacional y ser del conocimiento de los diputados? ¿Y qué fue lo que ocurrió ayer cuando se ejecutó un allanamiento policial en contra de FIDEC, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, el principal centro independiente de análisis socioeconómico del país, enfocado más específicamente en los estudios sobre la pobreza, los estudios socioeconómicos sobre pobreza. FIDEC ha sido un referente a lo largo de más de una década sobre estos estudios, que son estudios independientes. Reitero, no los del Banco Central o los del Instituto Nicaragüense de Estadística, que son una referencia imprescindible en esta sociedad para saber cuál es el impacto de las políticas económicas y cuáles son las consecuencias socioeconómicas. Cada año, cada dos años, FIDEC presenta los resultados de estas encuestas. La última se conoció el año pasado y estamos esperando los resultados de esta última encuesta. Ahora resulta que este centro de investigaciones fue ocupado ayer por la policía. No se conocen las causas. Hasta hoy, hasta este momento, no conocemos un comunicado ni de la policía ni tampoco de FIDEC sobre qué es lo que explica, aunque muchas veces la mayoría de este tipo de acciones se hacen sin ninguna explicación, al margen de la ley, la ocupación que ejecutó el día de ayer la Policía Nacional. Vamos a los temas de hoy. Empecemos con la granja de troles, Elmer. La empresa propietaria de Facebook anunció que habían realizado una investigación en Nicaragua y que habían eliminado una cantidad importante de cuentas en Facebook, de cuentas en Twitter, de cuentas en YouTube, también relacionadas con el Frente Sandinista, con el Orteguismo y con el Estado, con algunas instituciones estatales, el CORE en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia y otras. Los afectados por estas acciones alegan que se trata de un acto de censura. ¿Qué dice Facebook? ¿Qué dicen los expertos que han investigado estas acciones para la cancelación de la granja de troles? O empecemos por el principio, ¿qué es una granja de troles? Bueno, esta granja de troles son precisamente los laboratorios ordenados por Rosario Murillo, donde operan personas, precisamente atrás de computadoras, donde crean perfiles falsos para tratar de manipular la verdad o tratar de difundir noticias falsas o simplemente la propaganda oficial del régimen de Daniel Ortega, usurpan identidades, así también crean muchas páginas y perfiles para tratar de divulgar y difundir la propaganda oficial. Meta, Facebook, las redes sociales, por ser redes sociales no dejan de ser empresas y tienen sus propias normativas, tienen una política de privacidad, así también una normativa que la rige y este tipo de cosas no están permitidas dentro de la red social y por esa razón Facebook en su informe de octubre identificó que existe un comportamiento atípico o no auténtico dentro de las redes sociales en Nicaragua y es precisamente porque identificó una serie de acciones coordinadas, conjuntas, que se originan en estas instituciones del Estado, en Telcor, en la Corte Suprema de Justicia y también en el Instituto de la Seguridad Social de Nicaragua. Precisamente hay en esos lugares laboratorios donde divulgan noticias falsas usurpan identidades para tratar de difundir la narrativa oficial. Fueron desmanteladas todos esos perfiles, fueron más de mil cuentas, fueron 937 cuentas de Facebook eliminadas, fueron 363 también de Instagram que pertenece a Meta, 140 páginas o conocidas como fanpage y también 24 grupos de esta red social que fueron eliminadas. También hubo un efecto dentro de otras redes sociales como Twitter y también como YouTube donde identificaron este tipo de comportamientos maliciosos que pretenden según Facebook, según Meta, pretendían manipular el debate público en Nicaragua y precisamente eso viene ocurriendo desde abril de 2018 cuando las redes sociales sirvió como una trinchera de denuncia para la gente, para la población civil que estaba demandando un cambio democrático y la propaganda oficial reaccionó, sabía que estaba perdiendo espacio dentro del ciberespacio y decidieron crear y usurpar para tratar de penetrar a la gente a través de las redes sociales. ¿Qué impacto tenían para empezar estas redes sociales o estas cuentas falsas orteístas? ¿Tienen acaso alguna penetración, alguna credibilidad? Yo me pregunto porque no sé, porque no las conozco, nunca he visto yo cuál es el alcance que tienen. Yo no sé si ustedes acaso han sido, han conocido esas redes, esa información, tienen algún impacto en la opinión pública o están dedicadas exclusivamente a los seguidores del FSLN. Díganme ustedes. Yo creo que precisamente es para alimentar el discurso oficial dentro de los fanáticos y dentro de los seguidores. Ese voto duro del Frente Sandinista, esos militantes que pese a la masacre de abril continúan creyendo o simpatizando con el partido de gobierno. Lo que se divulgaba en esas páginas precisamente es lo que hace Ortega y Murillo en sus discursos, difundir mensajes de odio, mensajes de odio contra la oposición, contra cualquiera que difiera de las opiniones y difiera de la posición del gobierno, contra la iglesia católica. Precisamente es esa intención de denigrar, de mentir y de imponer el discurso y la narrativa oficial. Hay páginas que tenían más de 20.000 seguidores, más de 30.000 seguidores. Probablemente muchos miles de esos seguidores eran cuentas falsas que ellos mismos crean para darle seguir a esas otras páginas que tienen un gran número de seguidores. Pero sí fue un impacto bastante fuerte porque precisamente ellos lo han admitido y sienten un vacío. Por lo menos la militancia sandinista siente un vacío en las redes sociales porque eran fieles a seguir esas páginas. Ahora no están esas páginas donde difundían precisamente el discurso de odio del gobierno. Octavio. Sí, a mí lo que me da un poco de... O sea, me da que pensar es ver la reacción del oficialismo. El oficialismo lo primero que hace es argumentar que tienen derecho a la libertad de expresión. O sea, ellos que han perseguido a la prensa independiente, que se toman las instalaciones de los medios y las confiscan, que acosan a los periodistas y hostidian a la gente que piensa distinto, pues, o sea, distinto a su política. Yo creo lo de Elmer, pero también, contestando ya directamente la pregunta que hace Carlos, yo creo que precisamente la creación de estos troles, así, la cantidad de troles, es porque no tienen el alcance que ellos esperan tener. Bueno, sí, cuando uno se mete y ve, por ejemplo, un discurso, pues, de Murillo o de Ortega, pues, cualquier día de esto, o sea, pueden tener 100 o 100 seguidores que están pegados ahí, probablemente obligados, pidiéndolo, pues, van a hacer alguna nota para algún medio oficialista o algo por el estilo. Y entonces la estrategia es ocupar estos troles para reproducir y diseminar el discurso y que llegue a más gente. Pero la verdad es que nadie les cree, ¿sí? Y no tienen el alcance que ellos quisieran tener porque realmente todo el mundo está claro que es una mentira lo que ellos propagan. Y hemos visto transmisiones de la señora con seis a ocho personas viéndolo únicamente. Sí, yo creo que estoy siendo generoso, ¿verdad? Sí. Estoy siendo generoso, como hizo de siempre. Bueno, la encuesta que publicó Confidencial de Sid Gallup dice que más del 50% de la gente nunca escucha o nunca ha escuchado el monólogo diario de la señora Murillo. Y es un porcentaje muy pequeño el que lo escucha de vez en cuando. Y solamente un 3%, entre un 3 y 5%, dice que lo escucha diariamente. Y estamos hablando, pues, de la copresidenta de la República, como dice el señor Ortega, y tampoco las cadenas nacionales de radio y televisión de Ortega, a pesar del abuso que significa encadenar a todas las radios, la televisión. Prácticamente cerrar el espectro de comunicación del país y, de todas maneras, hay más de un 50% de la gente que no lo escucha y solamente entre 3 y 5% siempre lo escuchan. De manera de que, bueno, no tienen impacto en los medios tradicionales de televisión que están bajo su control de televisión y de radio y los medios también digitales. Y, por el otro lado, bueno, si las cuentas que tiene en Internet, en su mayoría, son cuentas falsas, pues, yo, sinceramente, la impresión que me produce esto es que hay un fracaso total en la estrategia de información o de desinformación de los oídos. Son un fe en todo. Así como les dijo el representante de la Unión Europea hablando de las elecciones, ¿no? O sea, son un fe en estas elecciones. O sea, son un fe en todo. O sea, porque es una gran mentira la que quieren convertir en verdad. Y la verdad, lo que demuestran las estadísticas que vos estás mencionando es que nadie les cree. Y también las empresas, la encuesta sobre otras realidades del país, dicen que la gente no está convencida para nada con el cuento de gente que no quieren vender. Imagínale la desesperación de esa señora, en realidad, al ver que su estrategia no está funcionando, que no le llegue a la gente de ninguna forma. Totalmente, han fracasado. Y han fracasado desde el hecho de tener que acudir a crear estas granjas de troles, estos laboratorios, para difundir sus noticias falsas que no tienen realmente impacto. Y los ha golpeado precisamente porque estamos a la víspera de unas votaciones controladas por Ortega, en la que pretenden imponer una narrativa. Y precisamente difundir a través de esas redes sociales, de esas páginas falsas y también a través de esas páginas dirigidas a los militantes sandinistas, de que hay una apariencia de normalidad y que la gente está saliendo a votar. Y que, bien, difundir la narrativa que pretenden imponer en el país y la apariencia y se les ha quitado esa opción para este domingo. A propósito de estadísticas y de... Pero antes de entrar al tema, estaba hablando del silencio electoral. Hace dos días me llamó un corresponsal extranjero y me dijo que me quería entrevistar sobre qué pensaba yo de los actos del cierre de campaña en las elecciones de Nicaragua. Y al principio me quedé dudando y le dije, perdón, ¿a qué es el cierre de campaña? ¿Cuál campaña? Y sinceramente me pregunto, es decir, ¿qué ocurrió en este remedio de campaña electoral? Es decir, ¿hubo alguna especie de campaña electoral? ¿Hubo algún cierre de campaña electoral? ¿Se impusieron esas regulaciones que estableció el Consejo Supremo Electoral en un país donde se promueven las aglomeraciones masivas? ¿Dijeron que no iba a permitirse que desarrollaran algún acto? Pero bueno, el Frente Sandinista, el PLC, el Camino Cristiano, el APRE, el otro partido, ¿hicieron algún acto de cierre de campaña electoral? Ahí nos quedamos como cuando preguntaste a los candidatos, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos? Ahí nos quedamos iguales. A ver, el silencio electoral se lo impusieron a ellos. O sea, y lo digo con sarcamo, pues, no lo digo literalmente, lo digo con sarcamo con lo que ocurrió con los troles, pues. Pero en realidad, en silencio ha estado durante, porque no hay campaña, literalmente hablando, pues. No hay campaña, ni hay elecciones, ni hay nada serio que se pueda tomar como elemento para considerar que estamos en una competición democrática. Pues eso es absurdo, puedo decir. No puedo decir. Yo leí que alguno de ellos había tenido la actividad con 50 personas, y me recordó la primera concentración política que me tocó cubrir como reportero en 1989. Era un acto del Partido Comunista, ahí en el parqueo del Sumen, al que solo llegaron 30 personas. Yo escribí que solo había llegado 30 personas, y después nos escribieron una carta de protesta porque decía que no eran 30. Eran 29, o 31. A propósito de estadísticas y confiabilidad de la información, no sabemos realmente hasta este momento cuál es la causa del allanamiento que se ejecutó ayer y que se mantiene hasta hoy, hasta donde tenemos conocimiento en FIDEC, este Centro de Investigaciones sobre Estudios de Desarrollo Económico y Social, que en los últimos años se ha caracterizado por brindar informaciones y estudios sobre la evolución de la pobreza. Vos decías esta mañana, Iván, que las encuestas de FIDEC publicadas en los últimos años han mostrado importantes discrepancias con las que publica el Banco Central. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, casualmente estoy leyendo los datos en este momento. En septiembre del 2018, la discrepancia entre los datos que presenta el FIDEC y los del Banco Central era de 17 puntos porcentuales. Eso es demasiado en cualquier encuesta, en cualquier ejercicio estadístico. O sea, eso lo que te muestra es que uno está viendo hacia el norte y el otro está viendo hacia el sur. Dos encuestas que estén viviendo la misma cosa no pueden dar una diferencia tan grande o una de ellas simplemente está muy mal hecha. Porque, a ver, mientras el gobierno decía que entre el 2014 y el 2016 la pobreza se había disminuido en casi 5 puntos porcentuales y que había quedado en 24.9%, los datos del FIDEC mostraban que nada de ese 24.9% que en realidad estaba en 39% en el 2015 y en 42% en 2016. Y hay que tomar en cuenta, pues uno podría decirme, ¿por qué creerle a FIDEC y por qué no creerle al Banco Central? Bueno, en el caso del FIDEC, no solo porque conocemos la rigurosidad con la que trabajan y cuando presentan sus datos, sino también porque tenía un componente de cooperación externa. Y sabemos que la comunidad internacional no viene a regalar su dinero, no estaría apoyando un proyecto que estuviera mal hecho o que tuviera unas bases científicas que fueran muy débiles. Así es que por eso me inclino a creerle al FIDEC. Y luego en la encuesta del 2019, que la presentaron hasta el 2020, después de procesar y tabular los datos, mostraban que la pobreza ya no era de 42%, ahora era de 44.4%. En sentido contrario, aunque el gobierno ha dejado de publicar estos datos, y lo más que ha dado son los datos de empleo, desempleo y subempleo, que por cierto, al paso que vamos, ya Nicaragua pronto va a declarar el pleno empleo, por lo menos en los números que presenta el presidente del Banco Central, el 8.9% de la gente estaba en pobreza extrema. Esas personas que tienen para vivir menos de un dólar y medio al día. Entonces, no sabemos si esta es la razón por la que se dio ese allanamiento, si habrá otras razones, si esas razones son lícitas o no, no lo sabemos, porque ni uno ni otro ha dicho absolutamente nada. Yo llamé y traté de comunicarme tanto con miembros de la familia del doctor Martínez Cuenca, como con miembros de su equipo, pero no me han respondido. Han visto mis mensajes, pero no los han respondido. Y espero que tengamos respuestas en el transcurso de la mañana. El otro tema que se publica hoy en Confidencial es sobre la presentación o el no conocimiento de la presentación del proyecto de presupuesto de la República 2022. ¿Es relevante este ocultamiento, esta falta de información? ¿Qué consecuencias tiene y qué importancia tiene para los ciudadanos conocer el proyecto de presupuesto 2022? Mira, algunos dicen que después de la constitución política, la ley de presupuesto es la ley más importante del país, porque indica qué es lo que va a hacer el gobierno con nuestro dinero todo el próximo año. Por lo menos, el presupuesto vigente ahorita es un presupuesto con unos ingresos superiores a 80 mil millones de Córdoba. De hecho, eso debe ser bastante más, considerando que las recaudaciones subieron el 30.1% a lo largo de todo el primer semestre. Habría que ver cómo se comportó en el segundo, que no lo sabemos. Uno de los economistas me decía que el país estaba a punto de caer en un limbo financiero. En realidad tenemos unas cinco o seis semanas, dependiendo del momento en el que los legisladores salgan de vacaciones. En todo caso, tienen hasta el último día para probarlo, que es una cosa que más o menos casi siempre hacen. Pero, bueno, es que es una situación nueva. Yo no sé si alguna vez Nicaragua se ha quedado sin presupuesto. Vemos que el gobierno de Estados Unidos está a punto de cerrar y que van a tener problemas con... Pero en Nicaragua yo nunca he sabido que haya pasado algo como eso. Es tan nuevo que en realidad no lo sé. No sé cuáles serían las formas de resolverlos si acaso llegamos a una situación como esa. O creo que lo que hacen en este caso es que se quedan operando con el mismo presupuesto del año anterior mientras se actualiza el nuevo. No dudo que lo van a probar. Pero en todo caso, sí es interesante saber por qué no lo han publicado. No sé si es un simple acto de prepotencia. No sé si es que en realidad no presentaron nada ese día y se están dando más tiempo para terminarlo. No sé si están pensando en hacerle reformas y actualizaciones conforme avanzan algunos datos y se sabe qué va a pasar con algunas variables macroeconómicas que son muy importantes. Tal vez lo único cierto aquí es no sabemos porque seguimos sin tener... Porque el régimen no habla con nosotros. Porque aunque dependen de nosotros, ellos actúan como que sí. Como que fueran soberanos. Como dice la gente. Y de modo que no sabemos qué sucede. Pero la ventaja es que todavía hay algunas semanas para resolverlo. Estamos ante un sistema de ocultamiento de información sistemática general. No es que no hablan con nosotros. Es que simplemente en este país nadie tiene información con certeza ni de la situación socioeconómica del país, ni del presupuesto, ni tampoco de la COVID-19. No es un problema de que... Es que el ministro de Hacienda no le da una entrevista a Confidencial. Es que hay un sistema de ocultamiento que está en la columna vertebral de esta dictadura. Y por eso, bueno, es que el periodismo independiente es más necesario ahora en este tipo de situaciones. Y a pesar de eso, a final de cuentas, la verdad se conoce. Y la verdad de la COVID-19 se conoce. Y se conoce por las investigaciones que ha hecho la prensa independiente y que han hecho también los médicos, los salubristas, los epidemiólogos, en relación a ese tema. Y se conoce la verdad sobre el impacto que tienen, digamos, las acciones de la dictadura para cerrar el espacio político. Y se conoce la verdad sobre los asesinatos. Porque ahí están los familiares de la víctima, las madres de Abril, la prensa documentando este tipo de actos. Imagínate solamente un momento, un mundo, en el que solo existiera el canal de comunicación oficial del régimen, ese que nadie escucha, o sus cadenas nacionales de radio y televisión, o sus redes sociales falsas. Pero afortunadamente esa no es la realidad. La realidad es que mientras haya prensa independiente, el país tiene una oportunidad de acceso a la información y de acceso a la transparencia. Y yo quiero aprovechar esta reflexión para llamar nuevamente a todos los servidores públicos, a las personas que nos escuchan, que siguen este programa en las redes sociales, a las personas que también son lectores de Confidencial y que son parte de la audiencia de esta semana y esta noche en el canal de YouTube, a que sigan brindando información, no solo a nosotros, a la prensa independiente. Y que este domingo, día de votaciones, en la que están obligados todos a ir a manchar el dedo para votar, que compartan también la información bajo sigilo con la protección de su identidad. Nosotros estamos creando mecanismos en nuestras redes sociales, en Confidencial, para recabar la información de toda la población, de los que se quedan en casa para ejercer un acto de protesta. y si quieren manifestarlo como lo quieran hacer, en silencio o de forma ruidosa, todo el mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse frente a este atropello que ha violado los derechos políticos de los ciudadanos, a otros que van a ir a ejercer, a participar en las votaciones y van a entrar a las juntas receptoras de votos. Igual los invitamos también a que compartan su información. El pueblo nicaragüense tiene que saber y debe saber cuánta gente votará el 7 de noviembre y cuál será la dimensión de la abstención de la no participación y de la protesta contra este acto en el que ha sido conculcado el derecho a elegir y ser electo. En 2016, si todos recordamos, hubo una situación hasta cierto punto parecida, similar. Se eliminó a la alianza Pli de participar en las elecciones, participaron otros partidos zancudos y al final el Consejo Electoral le atribuyó al Frente Sandinista un nivel de votación entre el 68 y el 70% con una participación electoral altísima. Todo el mundo sabía y hubo organizaciones de observación electoral que sin estar acreditadas dieron alguna proyección sobre la dimensión de la abstención. Bueno, ahora será más difícil porque no hay organizaciones, las organizaciones están perseguidas, están en el exilio. Muchos de los observadores electorales también. De manera que le corresponde a los propios ciudadanos hacer esa labor de observación. Nosotros los estamos invitando a que encuentren en las redes sociales de confidencial la manera de cómo hacerlo y le garantizamos que vamos a proteger su identidad. Vamos a estar haciendo una labor permanente de cobertura antes y después del 7 de noviembre, de cobertura de las votaciones, no de las elecciones, de cobertura del 7 de noviembre, de la protesta ciudadana y también de la resistencia de la población que por distintos motivos tiene que manchar su dedo el 7 de noviembre. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.